Mi nombre es Sergio Peña, me podéis encontrar en Twitter como arroba sergixnet y todo el código que vais a ver aquí lo podéis encontrar en mi GitHub. Podéis forkear o hacer lo que queráis con eso. Bueno, lo que voy a hacer hoy va a ser subir una aplicación que está hecha en Node.js y MongoDB que es esta de aquí. Esta es una aplicación que decidimos hacer en la comunidad. Cada alumno, cada estudiante tenía que hacer una aplicación como esta. Esta aplicación básicamente lo que hace es permitir a los usuarios subir imágenes y luego en estas imágenes se puede hacer voto positivo, voto negativo y puedes enviar tus propias imágenes mediante este formulario de aquí. Entonces, bueno, para subir a Jerox una aplicación de Node, bueno, antes hay que hacer una base de datos en MongoDB. Yo he elegido para subir esta base de datos una plataforma que se llama MongoLab. Esta plataforma te da opción de hospedar hasta 500 megas gratis de bases de datos en MongoDB y a partir de ahí ya tendrías que cotizar. Y bueno, para hacer pruebas está bastante bien. Entonces, bueno, yo lo primero que hay que hacer es registrarse. Aquí tenéis el botón de SignUp, yo ya estoy registrado, voy a entrar con mi usuario. Vale. Entonces, es bien sencillo. Aquí tenemos para crear un nuevo, en este panel tenemos un botón para crear una nueva base de datos. Le voy a dar. Bien. Y aquí tenemos que elegir, si bajamos un poco... Vale. Tenemos que elegir aquí en Development Single Node. Hacemos clic aquí y nos sale aquí esta opción de Sandbox para pruebas que es gratuita. Le elegimos esa. Y aquí vamos a poner el nombre de la base de datos. Yo lo voy a llamar Pulse-1. Y aquí abajo, en este botón Create, pues vamos a crearlo. Bien, ya tenemos hecha una base de datos. Va a ser esta, la segunda. Pulse-1. Vale, si entramos ahí, si hacemos clic ahí, nos va a salir... Nos va a pedir que... Bueno, sí. Que le pongamos un nombre. Vale, le voy a poner Pulse con el 3. El password, como es para pruebas ahora para enseñar, le voy a poner el mismo. Pulse. Confirmo. Y crear. Bien, ya tenemos... A ver... Sí. Tenemos ya la base de datos lista. Y aquí tenemos que darnos cuenta en esta línea. Esta línea va a ser... Nos va... Es necesaria para meterla en nuestra aplicación. A la hora de conectarse a la base de datos hay una línea donde... Bueno, ya os voy a enseñar. Donde le tienes que decir la dirección donde está hospedada la base de datos, el usuario y la contraseña. Entonces, esta línea hay que tenerla en cuenta. Bueno, ya está hecha la base de datos. Lo siguiente... He dicho que lo iba a hospedar en Heroku. Heroku es una plataforma que nos permite hacer deploy de nuestras aplicaciones web de forma rápida y sencilla. O sea, sin saber nada de administración de sistemas, ni... Vamos, nosotros somos programadores y lo normal es no saber nada de administración de sistemas. Entonces, estas plataformas son adecuadas para hospedar nuestras aplicaciones. Bueno, es fácil. Aquí también nos tenemos que registrar y demás. Voy a entrar con mi usuario. Bueno, no, no voy a entrar ahora. En la documentación de Heroku tienen una buena documentación y aquí, en esta dirección, que es esta. A ver si os la enseño. Aquí, en esa dirección, tenéis una guía que te explica muy bien cómo hacer el deploy, el deployment. Entonces, ahora lo siguiente. Vale, para hacer el deploy lo primero que hay que tener son las Heroku Toolbelt. Estas son unas herramientas que nos da Heroku que nos habilitan para subir la aplicación. Tenéis opciones para diferentes sistemas operativos, Mac OS X, Windows, Ubuntu, yo uso Ubuntu, así que usaré la de Ubuntu. Aquí también tenéis explicado muy bien cómo se instalan estas herramientas. Bueno, yo ya las tengo instaladas y por temas de tiempo no lo voy a andar instalando. Entonces, vale, lo siguiente es, tenemos que tener una aplicación hecha ya, como es lógico. Yo la tengo hospedada en GitHub y lo que voy a hacer va a ser clonarme este repositorio. Este es el repositorio de la aplicación. Voy a copiar lo que es la dirección del repositorio y ya vamos a empezar a codear. Entonces, lo que voy a hacer va a ser clonar el repositorio a mi máquina. Eso se hace con el siguiente comando. git clone y la dirección del repositorio. Empieza ahí a clonar, empieza a descargar los archivos y ya está. Entonces ya nos ha creado una carpeta que se llama Pulse3-1. Entramos. Bien. Siguiente paso sería, bueno, yo aquí en esta aplicación el archivo principal es este, el app.js. Entonces, lo que hay que hacer es añadirle esa dirección de la base de datos que hemos cogido de MongoLab. Hay que añadírsela. Bueno, yo cuando estaba haciendo el desarrollo en local tenía esta línea. Esta línea es, bueno, Mongoose. Mongoose es un, digamos, un programa que te conecta en ODJS con MongoDB. Es una, es un, digamos, un camino intermedio entre los dos. Entonces, aquí tenemos, bueno, yo, eso, como estaba desarrollándolo en local y tal, pues tenía mi base de datos de MongoDB alojada en el localhost. Esta línea hay que cambiarla. Vamos a ver. La borramos. Nos vamos a MongoLab. ¿Recordáis esta línea? Esta línea la copio y la pego ahí. Vamos a ver. Y la pego. No, esa no. Esa no. La copio. Y la pego. No, esa no es. Vamos a ver. Copiar. Parece que no me quería hacer caso. Bien, esa línea. Vale, esa es la línea que nos da MongoLab. Entonces, aquí donde pone DPUSER debemos de introducir el usuario. Que hemos puesto, que va a ser PULSE. Con tres. Y el password también le he puesto la misma. PULSE. Bien. Siguiente paso. Esto lo guardo. Bien. En una aplicación de Node siempre ponemos a escuchar el servidor a un puerto. Cuando estás desarrollando el local puedes poner cualquiera aquí. En esta línea es donde se le dice en qué puerto tiene que escuchar la aplicación. Pero en Heroku no nos vale poner cualquier puerto. Entonces, lo que se suele hacer es... Se añade aquí una variable... Que se llama PROCESS.EMP.PORT. Y luego se pone... Bien. Vale. Aquí ahora he modificado esta línea para que Heroku, cuando yo suba la aplicación, me... Coja, digamos, el puerto que a él le convenga. Y en caso de que no coja ninguno, pues cogería el 8080. Bien. Estas dos líneas son las que hay que modificar en el app.js. Bien. Entonces guardamos el archivo. Y... Vale. Luego aquí hay otro archivo que se llama PACAS.json. En este archivo... Lo voy a editar, lo voy a abrir. En este archivo... A ver, a ver, a ver... Sí, aquí es donde guardamos las dependencias que necesita Node.js para funcionar. Una... Bueno, bueno. Me parece que... Me he liado un poco. Un segundo. Voy a calar. Status... Estoy... Claro, claro. Estoy... En una rama de la aplicación que no es la correcta. Hay que señalar que en Heroku siempre trabaja con una rama que se llama Master. Y claro, yo justo mi aplicación no tiene... Bueno, tiene una rama Master, pero en la que estaba trabajando ahora se llama GHPages. Esta de aquí. Entonces lo que tenía que haber hecho es modificarla y pasarla a Master. Entonces para eso hay que hacer git branch... No, git checkout... Master. Y ahora ya estoy en la rama Master, que es la que tenía que estar. Perdonen por este error. Comprobamos que estamos ahí, en git status. Vale. Estamos ahí en git status. Rama Master. Perfecto. Seguimos entonces. Entonces, os voy a enseñar el pacax.js. Ese sí, ese es el de la rama Master, de acuerdo. Hay que decir, aparte de las dependencias, hay que decirle qué tipo de engines o qué motores de Node y de NPM va a usar... Tiene que usar Heroku. Entonces hay que decirle que use la versión 0.10, la rama 0.10 de Node y la 1.2 de NPM. NPM es el gestor de paquetes que trae Node.js. Entonces, si no entienden algo o lo que sea, me interrumpen. Vale, siguiente paso es crear un archivo Procfile, que se llame Procfile. Este archivo nos permite, digamos, correr Node.js en Heroku como si fuera un proceso, como si fuera al estilo de Supervisor o Forever. Entonces, ese archivo lo que tiene que contener es lo siguiente. Tiene que tener una línea en la que se le diga web dos puntos y luego el comando que debería de ejecutar Heroku para correr Node. Yo ya lo tenía creado ese archivo, si no lo tienen, pues lo teníais que crear. Vale, ahora mismo voy a instalar, digamos, todas las dependencias de mi aplicación. Esas dependencias os he enseñado que están ahí en pacas.json. Entonces, para instalar estas dependencias hay que hacer NPM install. Hacemos esto y ya nos empieza a bajar todos los paquetes necesarios que va a utilizar la aplicación. Esto tarda un poquitín. Bien, ya ha instalado los paquetes y vemos que nos ha creado aquí una carpeta no de modules. Ahí dentro están todas las dependencias. Más. Bien, en todo repositorio git o normalmente se suele poner un archivo que se llama gitignore, que suele estar oculto. Este archivo se suele usar para, digamos, para ocultar archivos que no queramos subir al repositorio de git. Entonces, yo ahora mismo, bueno, tenía puesto para que no suba los archivos temporales del editor y para que no suba la carpeta no de modules, porque ahí hay muchas dependencias y tal. Pero en este caso, tengo que subir todas las dependencias a Heroku. Es lo más recomendable. Se puede hacer sin subirlas. Pero es mejor subirlas para que así Heroku no tenga que trabajar tanto y volver a descargar todos los paquetes. Entonces, lo voy a borrar. Lo borro, lo guardo y ahora, bueno, para comprobar que funciona el archivo proc file que hemos hecho en las Heroku Toolbelt que habíamos instalado, hay un comando que se llama foreman. Foreman es, digamos, el supervisor de Heroku. Entonces, hacemos foreman start y ahí nos indica que está corriendo Node en el localhost 8080 de mi máquina. Si vamos a localhost 8080. Tiene que abrir. No quiere abrir, no quiere abrir. No quiere abrir. Bueno, lo voy a abrir en otro navegador. A veces este me da problemas. Bueno, me parece que no lo va a abrir, así que bueno. Bueno, vamos a seguir. El siguiente paso sería, bueno, con las Heroku Toolbelt que he mencionado, con estas herramientas, vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando con la consola. Entonces, el objetivo es logearme a Heroku mediante la consola. Para eso hacemos Heroku Login, entonces, con mi usuario, mi email, password. Bien, ha entrado. El siguiente paso sería crear la aplicación en Heroku. Esto se hace con este comando. Heroku, 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 create, menos menos app. Esta opción es para que podamos ponerle el nombre que queramos a la aplicación o el nombre personalizado. Yo le voy a poner, Pulse 3-1. Bueno, perdón, mejor hago otra cosa antes que hay que hacer que se me ha olvidado. Y es, si vamos ahora a cómo está el status de git, de nuestro repositorio local. Nos está diciendo que hemos modificado gitignore, js, y hay una nueva carpeta que se llama nodeModules. Hay que hacer el commit de esto. Bueno, hay que añadirlo a nuestro git. Eso se hace fácil, se hace git, git, haz, punto, y ya está ahí. Si queremos ver, a ver si lo ha hecho, hacemos git status. Y bien, sí, lo ha hecho, ha añadido todos los archivos que hemos creado y modificado y demás. Y ahora voy a hacer el commit. commit, sería git. Y el comentario que quieras. Pues yo voy a poner init. Heroku. Se le puede poner lo que quieras, ¿eh? Está hecho el commit. Siguiente paso. Ahora sí. Ahora sí. Heroku. Create. Menos menos app. Y ahora la aplicación que queremos ponerle. Pulse. Guión. Hacemos esto. Tag. Y, vale, he escrito mal. Esto es. H minúscula. Esta aplicación, lo que nos ha hecho ahora es, nos ha enlazado nuestro repositorio, previamente habíamos bajado de GitHub un repositorio que lo he bajado a mi máquina. Y ahora, con Heroku Create, lo que he hecho ha sido enlazar el repositorio que está en mi máquina, enlazarla a Heroku. A ver. Entonces, para ver eso, hay un comando que es git remote menos v. Y aquí nos dice que tenemos enlazado a Heroku, este origin es del repositorio de GitHub. Y el remoto que hemos añadido de nuevo es este, el de git Heroku Pulse 1. Bien. Siguiente paso. Subir la aplicación. Eso es bien sencillo. Y se hace de esta manera. Git. Push. Heroku. Master. Master porque es la rama master de Heroku. Push es para, digamos, para subir. Entonces, a ver si funciona. Hacemos git Heroku Master. Me pide la clave. Bueno, se la meto. Y ahí va. Ahí va, subiendo a Heroku. ¿Qué? Esto va a tardar un poco. Según la conexión. Un poquitín, no mucho. Hola, hola, hola. ¿Se me escucha? No sé si me he caído, no me he caído. No, no te has caído. Dale. Todo va bien, todo va bien. Todo bien. Vale, vale. Tranquilo, tranquilo. Bien, ahí ha subido. Ha detectado que es una aplicación de Node. Y está haciendo... A ver, pin, pin, pin. Y está compilando. Y parece que ya está. Ahora, esa aplicación está en esta dirección. Pulse. Bienunoherokuab.com Esta me la copio. Y si todo ha ido bien, tiene que estar ahí. Y efectivamente, funcionó. Podéis entrar, ¿eh? Si queréis. Y podéis añadir una imagen, lo que queráis. Y pues eso es todo. No sé si tenéis alguna duda o alguna pregunta, pues preguntad. Excelente. Muy bien, muy bien.